Música Quítame el recuerdo que me dejó Quítate el vestido, destrózalo Bájame del cielo donde me dejó Súbeme y de nuevo llévame hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con ella Déjame en la mente ganas de volver a verla Quítame esa hembra del corazón Quita de mi cuerpo la tentación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Borra con tus labios lo que dejó Llega donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú, anda inténtalo tú Música Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre la que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con ella Déjame en la mente ganas de volver a verla Quítame esa hembra del corazón Quita de mi cuerpo la tentación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Borra con tus labios lo que dejó Llega donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú, anda inténtalo tú Quítame esa hembra del corazón Quítame esa hembra del corazón Quítame mi cuerpo la tentación Anda quítalo tú, anda inténtalo tú Quítame esa hembra del corazón Quítame mi cuerpo la tentación Ese hombre no te da Todo lo que yo te he dado Nada Vamos a pasar Quítame esa hembra del corazón, quítame mi cuerpo la tentación Amor mío no me vayas, que lloro Quítame esa hembra del corazón, quítame mi cuerpo la tentación Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer ahora Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Quítame esa hembra del corazón, quítame mi cuerpo la tentación Quiero tenerte, tenerte por siempre mujer Quítame esa hembra del corazón, quítame mi cuerpo la tentación Nuestro amor es tan bonito, como un amor de novela Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Yo solo quiero que me la quiten Anda, quítalo tú, ¿qué será? Anda, quítalo tú, quítame esa hembra del corazón, quítame mi cuerpo la tentación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Quítame esa hembra del corazón Quítame esa hembra del corazón Gracias por ver el video